Tele, vamos Esa es, va un poquito más atrás Esa es, vamos, siga, dele, vamos Hágame otra más pues, la última Regalo ahí que me están dando a mí Listo, siguiente Buena, vamos, siga Tranquilo, no se preocupe por eso Siga, vamos Una más, una más Eso, siguiente Siguiente Vamos Eso, vamos, una, siga, vamos Dos, vamos, siga Tres, vamos, última Cuatro, listo, ahora cambiamos, ahora cae A la derecha Esa es, vamos, siga Esa es, vamos, siga Siguiente 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 Buena, vamos, sigue Vamos Oye, sencillas Dos Ya que trabajamos Una vuelta Un pantalón Un poquito más fuerte Ahí está No importa, dale Dele que lo espejo Bajo Esa es, vamos Siguiente Venga, allá Un poquito más atrás Eso, ahí está bien Perfecto, ahí está bien Perfecto Vamos Esa, vamos Dele Dele Primer ejercicio A uno hizo cuatro Está bien Perfecto Dos Cincuenta Yo